Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar, hoy voy a hacer estas deliciosas entomatadas, súper fácil de hacer, son saludables y nutritivas, vegetarianas, así es que vamos a los ingredientes que necesitamos. Y yo aquí tengo dos jitomates picados en pedacitos, dos chiles serranos, un chile campana, media cebolla blanca, media libra de queso mexicano, sal al gusto, y también le voy a estar incorporando un juguito de los chiles en vinagre. Así es que en un contenedor vamos a ir incorporando todo lo que tenemos aquí y vamos a hacer una deliciosa ensaladita y muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas. Así que también le vamos a incorporar el queso, le vamos a incorporar sal al gusto y yo le voy a estar incorporando media cucharadita de orégano mexicano, solamente se lo vamos a ir desboronando con la mano. Y le voy a estar incorporando un poquito de juguito de los chiles en vinagre, así es que esto le da un sabor súper delicioso y solamente vamos a revolver todo muy bien y vamos a ir reservando. Así es que más o menos así es como nos va a quedar esta deliciosa ensaladita y pues bueno es saludable y nutritiva también. Así es que para la salsa aquí tengo media cucharadita de comino, media de orégano, un ajo, un pedacito de cebolla, cinco jitomates roma y dos chiles jalapeños. Solamente los vamos a estar hirviendo para hacer la salsa y una vez que ya estén hervidos vamos a empezar a incorporar todos los ingredientes en nuestra licuadora y vamos a moler muy bien. Y en una cacerola con un poquito de aceite caliente vamos a ir incorporando la salsa y solamente le vamos a incorporar un poquito más de sal y vamos a dejar hervir y nuestra salsa va a estar lista. Así que esta receta es súper rápida también, así es que como podemos ver pues ya está la salsa hirviendo, así es que ya está lista y más o menos así nos va a quedar. También yo aquí tengo tortillas hechas a mano que yo estuve haciendo, pero puede ser también con tortillas de las que no son hechas a mano, verdad, de paquete. Y también pues aquí tenemos ya nuestra ensalada, también tengo lechuga, crema, los chiles en vinagre y nuestras tortillas para empezar a hacer estas deliciosas entomatadas. Así que vamos a incorporar la tortilla en la salsa y después la vamos a ir incorporando en el aceite caliente. Así que más o menos las vamos a dejar allí, que se doren un poquito por ese lado antes de darle la vuelta hacia el otro lado. Y aunque mis jitomates estaban rojitos, verdad, a mí para mi gusto pienso que le faltó un poquito más de color, así que también le puede incorporar unos dos chilitos guajillos y así va a quedar las entomatadas un poquito más rojitas. Así es que, verdad, sí van a quedar rojitas, pero no como yo quería que quedaran, así que más o menos, verdad, así vamos a ir sacando todas las tortillas aquí de nuestro aceite. Las vamos a sacudir un poco y vamos a seguir incorporando más tortillas en nuestro aceite. Y ahí se van a ir cocinando, se van a ir dorando un poco. Y mientras tanto, nosotros vamos a preparar nuestras entomatadas, así es que le vamos a estar incorporando todo lo que estuvimos haciendo de esta deliciosa ensaladita, más o menos de esta manera. Y quedan súper deliciosas y son fáciles de hacer también. Así que vamos a hacer lo mismo hasta incorporar toda nuestra ensalada en cada una de nuestras tortillas. Yo le voy a incorporar un poquito de salsa, de la misma salsa donde estuvimos incorporando las tortillas, para que tengan un poquito más de sabor. Y le voy a estar incorporando lechuga. La lechuga ya la tenemos bien lavadita, así es que solamente se la vamos a ir incorporando de esta manera. Y yo también le voy a estar incorporando más queso mexicano. Y también yo le voy a estar incorporando crema. A la crema yo siempre le pongo sal y un poquito de leche para que quede así, no quede tan espesa. También le voy a estar incorporando aquí un poquito de las, verdad, de los vegetales que tienen los chiles en vinagre. Y también unos chiles en vinagre. Y más o menos así es como nos va a ir quedando. Vamos a ir acomodando un poquito de este lado. Y yo le voy a estar incorporando una salsita de tomatillo que yo tenía ya preparada. Esta salsita ya la tengo en este canal, así es que solamente es tomatillo con chiles de árbol rojos. Y también pues unos chilitos guajillos y así es como ya nos quedaron nuestras entomatadas del día de hoy. Muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas. Y nos vemos a la próxima receta.